Y se ha visitado a los alrededores del centro comercial de Union Gap, quizá haya terminado confundido al circular por las nuevas glorietas. Las glorietas fueron construidas para mayor fluidez vehicular, otra situación en la percibida por los oficiales de caminos estatales, quienes han notado un alto número de motoristas confundidos en esta área. Y tiene dudas de cómo maniobrar a través de glorietas, el departamento de transporte tiene un video instructivo en su página web.